Vivimos en una ciudad donde alquilar cada día es más difícil. Hace 15 años, una de cada cuatro familias alquilaba. Hoy, una de cada tres. Pensemos esto. Estas personas destinan casi el 50% de sus ingresos para pagar un alquiler. Más aún las mujeres y los jóvenes que tienen peores condiciones laborales. Además, las inmobiliarias cobran montos abusivos y nos exigen requisitos insólitos. Lo que hace que alquilar en la ciudad sea una misión imposible. Y cuando lo hacemos nos sentimos desprotegidos. ¿Qué hace el gobierno para protegernos? ¿Se acuerdan del programa Alquilarse Puede? Ese que prometía ayudar con las condiciones de ingresos para un alquiler. En los primeros meses, de las 15.000 personas que se inscribieron, solo 10 pudieron lograrlo. Ahora proponen nacionalizarlo como si fuera una solución o algo nuevo. Y es una propuesta totalmente desunida. ¿Qué tan difícil es dejar reglas claras? Que defiendan a los inquilinos poniendo topes a los aumentos. O por ejemplo, imaginar una inmobiliaria pública. Que privilegia a los inquilinos sobre las prácticas abusivas del mercado. Es lógico que funcionarios que son multipropietarios sean insensibles a los problemas de la gente común. Pero desde ahora Buenos Aires creemos que es posible diseñar un plan integral de vivienda que garantice nuestro derecho a vivir en la ciudad.